No importa tanto ver cómo hace, porque yo no soy tan aventurero así, no me nace, pero admiro a la gente que le sale esa onda, ¿no? Yo soy más tranquilón, vamos en auto. Más cómodo, vagoneta, es vagoneta. Vamos, tomamos mate. Un hotel, claro, con un televisor, desayuno, americano. Sí, yo soy así. No, para renegar me quedo en casa. La verdad que nosotros hemos contagiado esas ganas de tomarnos el buque, porque con tantos lugares que hemos mostrado, y con esto también, a mí me gusta la aventura también, pero por ahí uno tiene que tener ese grupo que te acompañe, amigos o familia, y no lo estaría consiguiendo, digamos, como para uno solo por ahí. Más aburrido que... Claro, te pueden mezclar con otros grupos, que podés hacer nuevos amigos, nuevos compañeros, pero siempre tenés que tener a alguien, como pasó ayer con estos chicos. Usted iba a decir eso. ¿En serio? ¿Viste que se cruzaron? Sí, ¿dónde vamos? ¡Vamos a Mendoza! ¡Dale, vamos! Y arrancaron en bici a Mendoza, mil kilómetros, después volvieron en camioneta. Una locura. Pero no, no, pero está bien. Pero lo cumplieron. Vamos a hablar de esto entonces, hoy no duermo en casa. Es un programa de televisión. Es un programa de televisión que seguramente mucha gente de nuestra ciudad y región sabe de qué estamos hablando, pero hay mucho más que un programa de televisión. Así que, Luciano Nastri, ya está para charlar con nosotros. Bienvenido a Todos Arriba. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Así que, nada. Ustedes, espero que alguna vez no puedan dormir en casa, qué sé yo. Sí, yo una vez dormí arriba del auto. Te habían echado, Germán, ¿no? Te habían echado. Te habían echado, Dios. Sí, sí, sí. Te dormí. Decí que hacía cargo de una noche tranqui. Zapo. No, mentira, mentira. Pero, qué lindo, che. ¿Cómo surge la idea de esto de hoy no duermo en casa? Porque es un nombre que llama la atención. Sí. Y al mismo tiempo invita a verlo. Y, bueno, los que lo han descubierto, ese programa, se han llevado una grata sorpresa con lo que hacen así. Sí, es raro. En realidad, el nombre surge por una idea del pelado. Sí, nosotros somos tres, en realidad. Y nace esto hace 15 años cuando se conoce el pelado y el mati. Y el pelado es comunicador social. El mati es guía de montaña. Y se conoce por una cuestión familiar. Sí, sus mujeres, sus esposas son hermanas. Y uno le invita al otro a la montaña y el pelado dijo, esto hay que filmarlo y hay que mostrarlo. Y, bueno, nada. Y el nombre surge, ¿qué hacemos? Y, bueno, cada vez que vas a la montaña, no dormís en casa. Muchas carpas, mucha bolsa de dormir. Entonces, ahí nace, hace 15 años ya que nace el programa de televisión. Ahora, hay que estar preparado, como decíamos ayer, física y corporalmente, para hacer ese tipo también de aventuras, de programa. Porque, o sea, no es decir, sí, bueno, hago un programa. Tenés que pasar el frío, tenés que pasar la interpelia. Tenés que vivir muchas condiciones climáticas que son extremas por ahí, ¿no? Sí, más allá de la parte física, nosotros siempre decimos que la montaña, obvio, en la parte física, pues, si estás bien preparado, la vas a pasar mejor que si estás mal preparado. Pero en la montaña hay un 90% actitud, ¿no? Siempre, siempre, 90% actitud. Así que si uno le mete ganas y tiene ganas de conocer y salir un poquito de la zona de confort y demás, te digo que es un plan, un planazo para poder realizar. Pero sí, y hay que tener, ojo, Germán Ivana, no le voy a mentir. Yo, metido hasta acá con 10 grados bajo cero, he dicho, ¿quién carajo me mandó a estar acá? Y tenía, che, hay que salir a filmar el amanecer, que está hermoso. Y yo decía, pero son las 5.45, hacen 10 grados bajo cero, no quiero salir. Bueno, actitud, actitud, 100%. Estás para ello, es para eso, digo. Así que, claro, llegamos acá, me estoy cagando de frío, pero vine a esto, a filmar el amanecer. Vine a esto. Vamos. Sí, y lo peor es que, bueno, uno lo disfruta, pero bueno, lo lindo es eso, ¿no? De agarrar y filmarlo para poder mostrarlo, ¿no? Claro que sí. Es un enorme llamador, la verdad, el nombre estratégico, como te preguntaba Germán. Sí. De hecho, uno va buscando y viendo en redes sociales, pero ustedes también en simultáneo tienen una agencia de viajes y se están movilizando prácticamente todos los fines de semana, que me imagino que habrán tenido también su dificultad y su parate con el tema de la pandemia, quiero que me explique cómo es eso. Y estamos entrando justamente en un fin de semana largo, donde más de uno a lo mejor ya tiene planificado y el destino, ¿no?, para despejar un poco la mente que viene bien también. Sí, claramente. Bueno, a raíz de que nace el programa de televisión, que somos estos locos buscando lugares que nadie puede llegar ahí en la montaña, usando toda la actividad de turismo-aventura, nace hace cinco años una agencia de viajes, en donde, ¿por qué?, pero en realidad nace medio de que no queríamos, porque nosotros éramos comunicadores, éramos una productora audiovisual, y nace un poco obligado, porque la gente nos escribía en las redes, quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar. Entonces, un poco dijimos, bueno, probemos. Y la verdad que explotó esos viajes. De acuerdo que en un día vendimos 45 tickets, o sea, 45 pasajeros. Dijimos, hagamos otro y vendimos en 48, otros 45. Dijimos, claro, ¿qué está pasando acá? Claro, ¿qué pasó? Hay que aprovechar. Entonces, claro, hay que aprovechar un poquito, ¿no? Y más allá, siguiendo, y aparte siempre con nuestra impronta, ¿no?, del programa de tele para todo el mundo. Y hoy no duermo en casa para todo el mundo. Y bueno, la cosa que nace es esa agencia de viajes, y todos los fines de semana, todos los fines de semana, por suerte solamente los DNU, ¿sí?, y la pandemia nos han frenado, pero todos los fines de semana tenemos entre dos y tres destinos. Dos y tres destinos. Bueno, este fin de semana, que es largo, que está lindo para viajar, vamos a los volcanes de Pocho, una zona que hasta el propio cordobés medio que no conoce, que no sabe mucho que hay volcanes en Córdoba, y el Champaqui, el tradicional techo de Córdoba, el Champaqui, ¿no? Pero todos los fines de semana, todos los fines de semana, hacemos salidas. Y en este caso me imagino que recibieron turistas, visitantes, y han conocido gente de todo el país. Me imagino que es así. Pero, ¿hay una preparación, algo previo? Porque, es verdad, por ahí charlábamos con Germán. Y, ¿será para cualquiera o no? Bueno, nosotros, a ver, la montaña, este tipo de actividad, que no es solamente el caminar, sino se puede hacer rappel, se puede escalar, se puede hacer varias actividades dentro de lo que es el turismo aventura. Hay distintos niveles, distintos niveles, y eso está pensado para todo público. Obviamente que si, lo dije antes, ¿no? Si uno tiene un poquito de preparación física, puede llevarlo bien, pero es una cuestión mental, 100%. Obvia, obvio, obvio, redundante la obviedad, pero si vos estás iniciando, y bueno, primero vamos a la parte más fácil, donde no tenés tanta pendiente, donde tenés menos kilómetros a caminar, y vemos cómo te sentís, y vos cómo te sentís, ¿no? Y ver si te gusta tal actividad, ¿no? Y a partir de ahí vas escalando. Eso nos pasa mucho con nuestros amigos, con nuestros clientes, que nada, arrancan, tenemos, siempre son muy fieles, por suerte, y arrancan despacito, y bueno, ya tengo gente que quiere irse a la Concagua, por ejemplo. Claro. Es el primer programa, yo creo, de producción cordobesa en el país, porque vos ves este tipo de programas, y los encontrás en el National Geographic, en esos canales, ¿no? Y llama la atención, por ahí, esos de, vos ves el Supervivencia al Desnudo, en esos documentales, en esos tipos de realities, comiendo cucarachas para sobrevivir. Claro, donde los participantes van a lo extremo, ¿no? Y ustedes han vivido situaciones así de frío, de mucho calor, de largas caminatas, de inconvenientes. ¿Cómo es el armado de un programa de ese estilo? Bueno, hay una previa, hay una cuestión logística previa, que es muy, muy grande, casi que te digo que es el 80% del viaje. Nosotros, cuando armamos un capítulo, un destino, contamos varias historias, ¿no?, en el medio. O sea, no es, salimos de este lado y terminamos en el otro, ¿no?, en la cumbre, sino que en el medio tiene que haber historia, tiene que haber cuestiones de pueblos originarios, de ecología, o lugares míticos, o lugares de lo que sea, ¿no? Entonces, se arma una previa muy importante para ver a dónde vamos a ir, y también se hace guiones, ¿no? Nosotros vamos medio preparados en el sentido de que tenemos que saber qué decir. Porque, o también invitamos a gente capacitada. Hacemos como es, entrevistas y demás. Y bueno, la previa va un poco en eso, un llamador donde decimos, che, mirá qué lindo que está esto, una ciudad metida a 4.500 metros de altura, inca, y que está entre Tucumán y Catamarca. Decís, epa, ¿y eso qué es? Bueno, y ahí empezamos a investigar, mucha investigación, investigación, hasta que sale el destino, se arma el viaje, y se arma lo que se va a decir, y dónde vamos a dormir, y demás. Y ahí sale, y salimos a filmar, gracias a Dios, la tecnología nos ha ayudado mucho, que ahora hay camaritas muy chiquititas, porque los primeros viajes, chicos, eran muy graciosos, pero íbamos con las cámaras, para ver si no se ve la pantalla. Incómodo. Íbamos con cámaras gigantes, así, y el palito de selfie, te juro que te mandaría foto, pero lo inventamos nosotros, te juro. Hace 15 años atrás, clavado acá en la panza, con la cámara gigante, clavado y hablando a cámara. Incómodo. El peso, 7 kilos, y caminando, y haciéndolo con lo que estábamos pasándolo re bien, y estábamos sufriendo como locos. Era un vía cruz. Claro, nos estábamos castigando directamente. Bueno, pero unos apasionados, porque si no, no podrían haber logrado, claro, todo esto. Yo que te consultaba, Luciano, en cuanto a la aptitud física, digamos, me imagino que ustedes brindan todo ese asesoramiento y toda esa información cuando alguien los contacta por primera vez, y que también se necesitará determinados elementos para viajar, digamos. Hay un cierto número, me imagino, de elementos que no podemos ir así nomás. Bueno, pero de igual manera, yo quiero también que, no sé, sacar ese, ese, ese etiqueta que tiene, que el que va a la montaña tiene que tener las zapatillas, el pantalón, la campera, los bastones, todo, porque encima son, son cosas caras, que ahora, la gran mayoría son importadas, pero en realidad, se puede disfrutar de la montaña, se puede disfrutar del entorno, se puede disfrutar de todo, ¿no?, de la naturaleza, sin tener equipo. Vuelvo a decirte, hay destinos que son muy fáciles, de muy fácil acceso, que todo el mundo lo pueda hacer, que la gente joven, la gente grande, la gente flaca, la que tiene un par de kilos de más, todo el mundo lo puede hacer, y obviamente nosotros te asesoramos. Si vos me decís, yo no entreno, no voy a gimnasio, como mal, hace tres años que soy sedentario, quiero ir al Champa Kit, y te digo, no, no, agarremos, mirá, tengo Cerro Blanco, que es destino cerca, o Los Gigantes, un destino de una vueltita cerca, fíjate cómo te sentís, y bueno, y vamos entrenando, vamos comiendo sano y demás, para llegar al Champa, porque claramente, toda persona tiene un objetivo, ¿no?, porque uno va, va a salir de su zona de confort, va a buscar un objetivo, que en realidad es, es medio estar en la cabeza, no es, no es deportivo, sino es, a ver qué puedo, qué puedo ofrecer, la montaña tiene mucho, conocer sus límites, y hasta dónde da, y superar los objetivos, que tiene cada uno, exactamente, son desafíos, la montaña, personales, sí, totalmente, en la gran mayoría de la gente, bueno, nosotros hacemos una dinámica, siempre al iniciar, estos viajes, decimos, qué te trajo acá, ¿sí?, y bueno, la gente dice, ah, yo vine porque quiero la montaña, nada más, y después de tres días, de estar metido, de una exigencia física, Champa, aquí estoy hablando, ¿no?, le preguntamos, qué te llevas, ¿no?, y la verdad, cuando se emociona mucho la gente, porque en realidad dijo, no, yo vengo a la montaña, pero venía a sacarse mil quinientos kilos de peso, de mochilas, claro, de vida, de vida, de vida, de vida, claro, mucha gente tiene un, nace y ya las otras personas le meten etiquetas, vos sos tímido, vos sos alegre, vos sos, ay, cómo te vas a animar, la misma familia, te vas al Champaqui, ¿por qué te vas al Champaqui? No vas a lograrlo, claro, y cuando llegan, emocionales, rompen, sí, sí, rompen, rompen, están muy buenos, están muy buenos, qué genial. Es una experiencia realmente para llevarla a cabo, la verdad que en Champaqui, mucha gente brinco, ni acá de la región, que me han contado la experiencia que ha significado, y es algo inolvidable, sí, sí, cuando estás ahí, dices, no, no, te olvidás del mundo, porque aparte, es como que disfrutás de ese momento, del viento, del sol, de lo que sea, hay que vivir. Y aparte hay una cosa, chicos, perdón, perdón, cuando uno se va a la montaña, esto no existe, claro, ya te desconectás, estás ocho horas en tu entorno, en el espacio que vivís, en tu tierra, y te desconectás, y te conectás con vos mismo, eso, eso es lo loco, eso es lo loco. Qué bárbaro. Bueno, hay una, aquí estamos en el pie de la pantalla, tenemos ya las redes sociales, para los que lo quieran seguir, quieran sacarse algunas dudas, en tantos viajes, Luciano, que han hecho, cuál es el que, te pegó más fuerte el que decís, este fue uno de los mejores, porque lo que experimenté, lo que viví, no lo viví en otro lado. Bueno, fueron, fueron por suerte, fueron muchos, ¿no? Tengo muchos, pero hay un, hay un top 2, top 3, ahí, te voy a contar dos, los dos están en el sur, uno, hicimos una, una calle queada, hicimos por kayak, en el parque nacional, Los Valerces, ¿sí? Y unimos 7 lagos, un sistema de lagos, sistema lacustre, pero me gustó mucho, porque fue muy divertido, mira, ahí hay imágenes, justo en ese, me gustó mucho, porque la disfruté, porque no fue tan exigente, ¿no? Fue más, disfrutamos, disfrutamos muchos paisajes, muy divertido, parábamos y había, y había, porque hay circuitos turísticos, ¿no? Parábamos y, no sé, teníamos un refugio, y podíamos ir a una proveeduría, y comprar, comprar algo para comer rico, ¿no? Esa la pasé muy bien, la verdad que la disfruté mucho, y aparte los paisajes únicos. Y uno, que fue para mí, el más exigente, que fue en el Chaltén, la vuelta al Cerro Huemul, ¿sí? Es una vuelta a un cerro, donde pasamos por muchos, eh, glaciares, contamos la experiencia del, justo ese, pero estamos súper coordinados acá, muy bien. si el director no sabe lo que es, vos no sabés con quién. Ahí está. Ah, llévatelo. Ese es el Glacier Viedma, muy bien, muy bien, te lo voy a robar, ¿eh? Guarda, Sí, sí. Ese fueron casi 100 kilómetros de caminata, y bueno, donde nos negó, nos llovió, mucho frío, o sea, la Patagonia nos, nos, nos dijo, acá estamos, vientos de 100 kilómetros por hora, tuvimos que salvar unos, a unos chicos estadounidenses, que no estaban preparados, y uno casi, si no hubiésemos, si no hubiésemos estado nosotros, eh, medio que no sé si la cuenta, o sea, fue, fue muy duro, muy duro, muy duro por eso, porque fue muy, la Patagonia nos, nos dijo, sos, sos ínfimo en este mundo, claro, y, acá mando yo, y aparte, claro, y tuvimos que, tuvimos que socorrer a, a unos chicos, porque aparte es un circuito que no lo hace casi nadie, porque es muy exigente, y había un chico de Estados Unidos que la estaba pasando muy, muy mal, y nada, le tuvimos que dar abrigo, nosotros nos quedamos desabrigados, mojados, y bueno, la pasamos casi principio hipotero, eso es otra cosa, ¿no? Saber por ahí, cómo desenvolverse ante un caso de primeros auxilios, están solos, sí, sí, por ahí no tenés señal, no tenés cómo llamar a alguien para, para socorrer, eh, en esos casos, sí, en donde uno, debe estar preparado y no desesperarse, así que, no, no es tan sencillo, ¿no? Uno ve esos tremendos paisajes, y lugares, eh, y la verdad que nos sorprendió, uno buscando, vio que el que busca encuentra, y agradecemos también la predisposición, Martín, ¿es tu otro compañero? No, es Matías, Matías, somos tres, eh, socios de todo esto, Matías, Lucas, el Pela de Isésere, y yo, y bueno, pero siempre tenemos invitados, en la, en la tele salimos unos cuantos más, porque, por cuestión de logística, chicos, porque, porque hay que llevar mucho peso, igual, los tres, nos estaríamos muriendo, entonces, llevamos un par de amigos que los usamos de mulas, van a escuchar esto, van a escuchar esto, ¿eh? Sí, qué lindo, qué lindo, pero, lo saben, lo saben, no, dejame decir una cosita ahí, que la montaña, es lo que yo les digo, ¿no? es 80% previa, y es la preparación, y si vos no estás preparado, en medio que no sabes, y demás, contraten guías, contraten guías, seguridad, viste que escuchamos siempre, se perdieron, se extravió uno la montaña, está perdido, yo me pregunto, pero suben eso, porque suben solos, se la creen que la, todos, con todo, y no es así, por ejemplo, una persona de Buenos Aires, que un turista de Buenos Aires, se perdió en el Champaquí, digo, ¿pero qué hacía un porteño caminando solo? Solo, no, no, mandalo, qué sé yo, a la pendida de mayo, qué sé yo, a la que no se va a perder, pero acá, en una montaña, si no tenés conocimiento, un guía, fuiste, sí, sí, siempre recomendamos que vayan con guías, y bueno, y si quieren, nos contratan a nosotros también, ¿no? Claro, claro, este qué, escuchame una cosa, yo tengo una... Dejame pasar el chivo, claro, claro que sí, no, bueno, nosotros lo tenemos que agradecer, porque vamos buscando, siempre digo, rastreando en las redes sociales, en Instagram sobre todo, y enseguida, nos pusimos en contacto, y nos respondieron, y en cuestión de horas, estamos charlando con ustedes, así que agradecemos. Nos gusta, nos gusta, y aparte, entendemos el labor también ahí comunicacional, y lo importante que es, y bueno, también nos cuesta a nivel de postproducción y producción, así que, siempre dispuestos para lo que haga falta, es más, armamos un bloque toda la semana, si querés. Mirá vos, ¿sabés qué? Mirá, mirá, ya el capi, ya el director, el turismo, de turismo, de turismo, muchísimas gracias, para prepararnos para el fin de semana, claro, claro, un objetivo del fin de semana está al lado, mirá vos, y pasamos a imágenes, chicos, bueno, a vos, Luciano, especialmente, y a nombre tuyo, al resto del equipo, gracias, felicitaciones, a seguir, porque son, este, los documentalistas de aventuras, y son, Made in Córdoba, loco. Exactamente. Así que, bien, bien, cordobés, gracias, gracias, muchísimas gracias, terrible la buena onda, gracias, no, a ustedes, seguimos en contacto, Luciano, gracias, chau, 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 qué lindo. ¿Ya se cansó? ¿Habló de montaña? ¿Ya se cansó? No, 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 yo me podría preparar un poquito, un par de días, y me voy, a mí me encantaría, me encanta. Y a mis cuñadas, estábamos hablando, a mis amigas, che, escuchen, nos vamos. ¿Qué querés meter en compromiso a otras personas? Que quiero que me acompañen las chicas.